Hola lectores, hoy comentaremos The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. En las películas de terror, la última chica es la que queda en pie cuando aparecen los créditos. La que se defendió, derrotó al asesino y vengo a la muerte de sus amigos. La que al final emerge ensangrentada pero victoriosa. Pero después de que las sirenas se apagan y el público sigue su camino, ¿qué le sucede a ella? Lynette Tarkington es una última chica de la vida real que sobrevivió a una masacre hace 22 años. Y esto la ha definido todos los días de su vida desde entonces. Y ella no está sola. Durante más de una década, se ha estado reuniendo con otras cinco últimas chicas y su terapeuta en un grupo de apoyo para aquellas que sobrevivieron a lo impensable, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza. Eso hasta que una de las chicas no asiste a una reunión y los peores temores de Lynette se hacen realidad. Alguien sabe sobre el grupo y está decidido a destrozar sus vidas de nuevo, una por una. Pero lo diferente con estas últimas chicas es que ahora se tienen la una a la otra. Y no importa cuán malas sean las probabilidades, cuán oscura sea la noche, cuán afilado sea el cuchillo, jamás se rendirán. Lynette pertenece a un club exclusivo. Para unirse, todos los que te rodeaban tienen que haber muerto. Tienes que haber sobrevivido a un maníaco psicótico y haber superado graves heridas. Ella es lo que la sociedad llama una última chica. Lynette y otras últimas chicas, Adrienne, Dani, Marilyn, Julia y Heather, ahora son todas de mediana edad. Sus historias sangrientas y los monstruos a los que sobrevivieron son instantáneamente reconocibles para cualquier fanático del terror de la audiencia. Está el conserje del campamento y la niñera. Una fue atacada por caníbales endogámicos y otra luchó contra el rey de las pesadillas. Un novio y su mejor amigo, impulsados por un amor obsesivo por las películas de terror, decidieron convertir a una de ellas en su propia última chica. Y la última sufrió la peor navidad imaginable. Sobrevivieron, pero las cicatrices físicas y emocionales persisten. Han recurrido a las drogas y el alcohol y a la defensa extrema para hacer frente a sus miedos. Están cargadas con desórdenes postraumáticos y placas de acero. Y en el caso de Lynette, a veces siente como si lo único que la mantiene en marcha es su grupo de apoyo mensual. Pero después de 16 años, se han formado grietas en el grupo que alguna vez estuvo muy unido. Sus reuniones rápidamente se convierten en disputas sin sentido y comienzan a hablar de terminar las sesiones para siempre. Luego, una de ellas es asesinada y los campistas del Red Lake son masacrados en una espantosa repetición de la historia. Pronto, se vuelve obvio que las otras en el grupo de apoyo están siendo perseguidas en una serie coordinada de ataques. Y Lynette está decidida, desesperada a evitar que este nuevo monstruo acumule una mayor cantidad de muertes. Grady Hendrix se ha forjado una sólida reputación en el género del terror por mezclar el humor, referencias a la cultura pop y personajes sólidos, con una violencia visceral y escalofríos genuinos. The Final Girls Support Group es otra entrada estelar en su bibliografía. Aquí se presentan todos los arquetipos y clichés de las películas de terror. Y es muy divertido descubrir cuál última chica pertenece a cada franquicia y cómo Hendrix le da su propio giro a las cosas. Los capítulos centrados en la trama principal se entremezclan con fragmentos de entrevistas, informes policiales, evaluaciones psicológicas y ensayos de revistas que critican a las franquicias cinematográficas inspiradas en cada última chica, agregando capas de color y profundidad a la historia. Hendrix es ese raro autor masculino que hace un trabajo fenomenal escribiendo personajes femeninos que se sienten verdaderamente reales. Pasamos la mayor parte de la historia en la cabeza de Lynette, y no siempre es un lugar cómodo para estar, pero siempre es auténtico. Salpicados a lo largo de su narrativa y de ensayos empapados de sangre, hay muchos comentarios sobre los males de la misoginia y la peligrosa realidad de existir en un mundo donde la violencia contra las mujeres está tan normalizada que incluso se convierte en una forma de entretenimiento. Y todo está muy bien entremezclado con la justa rabia feminista. Este es un thriller sólido, incluso fuera de los estándares slasher, con suficientes sorpresas, giros y vueltas para mantener fuera de control a los lectores más hastiados. Cada vez que crees que lo tienes todo resuelto, Hendrix lanza otra llave inglesa, o un machete, o una ráfaga de escopeta. Incluso hay un par de inmersiones embriagadoras en lo mítico que sondean los orígenes del cliché de la última chica de una manera que complacerá a los fanáticos de películas como The Cabin in the Woods. Si esta es tu primera incursión en el trabajo de Grady Hendrix, saldrás del grupo de apoyo de las últimas chicas ansioso por sumergirte directamente en sus otros trabajos. Y si eres un fanático desde hace mucho tiempo, esta nueva novela no te decepcionará. ¿Y tú, ya has leído The Final Girl Support Group de Grady Hendrix? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!